Tu que no me llamas Estas aquí, con muy pocas cosas me siento feliz Porque tus caricias calman mi temor Incendias mi mundo y vuelo sobre ti Y tengo miedo, miedo de quererte y más te quiero Miedo, yo tengo miedo, miedo de perderte por mi miedo Mi amor, y tengo miedo, miedo de quererte y más te quiero Miedo, yo tengo miedo, miedo de perderte por mi miedo Mi amor Puedes engañarme, no falta ocasión Tu con otra chica y yo sin salvación Miedo que termina cuando estas aquí Con muy pocas cosas me siento feliz Porque tus caricias calman mi temor Incendias mi mundo y vuelo sobre ti Y tengo miedo, miedo de quererte y más te quiero Miedo, yo tengo miedo, miedo de perderte por mi miedo Mi amor, y tengo miedo, miedo de quererte y más te quiero Miedo, yo tengo miedo, miedo de perderte por mi miedo Mi amor Y tengo miedo, miedo de quererte y más te quiero Miedo, yo tengo miedo, miedo de perderte por mi miedo Mi amor Mi amor Y tengo miedo, miedo de perderte y más te quiero Miedo, yo tengo miedo, miedo de perderte por mi miedo